Hoy les voy a contar un cuento que se llama La Estrella del Aura. Por la noche, cuando casi todos duermen, todavía hay a menudo una luz encendida en la habitación del aura. Siempre que no puede dormir, se sienta frente a la ventana y contempla las estrellas parpadeantes. Lleva sentada un rato frente a la ventana, cuando de pronto una estrella cae directamente delante de su casa. Rápidamente, Laura se pone las pantuflas y sale a la calle. En efecto, no era ningún sueño. Sobre la vereda hay una pequeña estrella. Laura la toma con cuidado y se la lleva a su cuarto. Al caer, se le ha roto a la estrella un pequeño pico. Por suerte, Laura tiene un botiquín. Toma una curita y se la pega. Laura se arropa en su cama calentita. Todavía no puede creer que haya una estrella verdadera en su almohada. Finalmente, se queda dormida muy feliz. Al despertar a la mañana siguiente, lo primero que hace Laura es mirar sobre la almohada. Muy triste se da cuenta de que la pequeña estrella ya no estaba. La buscó por todas partes, pero ha desaparecido. ¿Fue todo solo un sueño? Durante todo el día, Laura no hace más que pensar en la estrella y no tiene ganas de jugar. Para consolarla, su padre le prepara su postre favorito. Sin embargo, Laura esa noche no tenía hambre. Y su madre tampoco pudo animarla con sus bromas. Así que triste, sube a su habitación. Al abrir la puerta, no puede creer lo que está viendo. En la almohada estaba la estrellita. Entonces, se da cuenta de que durante el día no se pueden ver las estrellas. ¿Cómo pudo haberlo olvidado? Después de haber jugado un rato con la estrella y de haber leído juntas uno de los libros preferidos de Laura, se da cuenta de que la pequeña estrella ya no brillaba tanto como la noche anterior. Laura comprende que la estrellita tiene que regresar al cielo. Piensa un rato y se le ocurre una idea. Todavía le quedan unos globos de su último cumpleaños. Algo triste, se despide de la estrellita. Le ata los globos, abre la ventana y la suelta para que comience a volar. La sigue con la mirada durante el largo rato. Y siempre que Laura no puede dormir y mira por la ventana, tiene la sensación que una estrella parpadea solo para ella. Tal y como hizo su pequeña estrella. Y colorín colorado, esta historia se ha terminado.